Precisamente, personas con discapacidad intelectual de la Fundación Sermas han preparado su propio calendario solidario para 2019. Les ha ayudado en la tarea el dibujante José Antonio Bernal. A través de talleres han creado la imagen de cada mes con elementos icónicos en la comunidad. Para muchos, era su primera vez dibujando cómic. El calendario está en castellano y aragonés y servirá para sufragar proyectos de ocio y cultura de la Fundación. Esa es la primera vez que lo he hecho y estoy muy orgullosa de mí misma. En el mes de abril, yo he dibujado el dragón, mejor dicho la dragónina. Ellos mismos se han partícipe y cada mes sea uno. Entonces ellos mismos se ven como que, es que yo soy importante porque gracias a este mes, tal, 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 tal. Eso me ha encantado.